Para una buena fiesta, hace falta una buena carne. La mejor hamburguesa, el mejor lomito y el auténtico bife de chorizo está en... ¡Jorgito Junior! ¡El clásico rosarino! Y ahora, desembarcamos en tu fiesta. Vamos a tu cumpleaños, a tu graduación, a tu despedida, bautismo o a cualquier tipo de evento. ¡Jorgito Junior Fiesta! Consulta 0341-482-2363. ¡Jorgito Junior es marca registrada! ¡Jorgito Junior Fiesta!